Netflix comienza el rodaje de la segunda temporada de Paquita Salas. La segunda temporada de la conocida serie se estrenará de forma global en el verano de 2018. Se ha terminado la espera. Javier Calvo y Javier Ambrosi se vuelven a colocar detrás de las cámaras para comenzar a dirigir la nueva temporada de la webserie Paquita Salas. Tras el gran éxito cosechado con la primera temporada, que inicialmente se emitió en la Floxer, daba el salto al gigante de Netflix el pasado 4 de octubre y con quien empieza a producir ahora su segunda temporada, que contará con cinco capítulos. En ella no faltarán los ya conocidos personajes de Paquita Salas, Brace F., Maggie, Belén Cuesta, Lidia San José, como ella misma, Alex, Alex de Lucas, y Mariona Teres, como ella misma. A todos ellos se unirán personajes que ya hicieron su aparición en la primera temporada como es el caso de Belén de Lucas, Anna Castillo, y Noemí Arguelles, Yolanda Ramos, que pasarán a tener mayor presencia, así como otros personajes secundarios de lujo como Paco Cerdeña, Andrés Pajares, y Fernando Caledón, Secundela Rosa. Y esto no se quedará aquí, sino que también podremos disfrutar de papeles de estrellas como Verónica Echegui, Anna Obregón o Pepa Charro conocida como la Terremoto de Alcorcón. Como ya hicieron en la primera temporada, seguramente los Yavis nos sorprendan con apariciones estelares de algún que otro personaje que no se revelarán hasta el estreno. Los nombres de Roy y Alfred de O.T. serán algunos de ellos tras haber conseguido un pequeño papel durante una de las clases de interpretación mientras estaban en la academia. Amenizando la espera. No podremos disfrutar de la nueva temporada de la serie hasta el próximo verano pero Apache Films y Netflix han ido calentando motores con divertidos vídeos de corta duración a través de sus redes sociales así como las de Paquita Salas. Durante uno de los viajes que han realizado Brace F y los Yavis a Los Ángeles, hemos podido a ver a Paquita disfrutando de la ciudad y, como no, deleitándonos con anécdotas de PS Management. Gracias por ver el video.